Buenas tardes, estamos en la sala de dirección de carrera de Motorland y tenemos con nosotros a Santiago Aguilar, el nuevo gerente de Motorland. Buenas. Hola, buenas tardes. Aquí le agradecemos que nos atienda y bueno, pues más que nada es una entrevista para conocerte un poco, que la gente también en la sociedad de Alcaldistana, Bajo Aragones, se te pueda conocer un poquito más, llevas tres meses en el cargo y realmente que nos concedas esta entrevista justo en la semana seguramente de más trabajo de Motorland, pues es de agradecer. Y bueno, cuéntanos un poco, ¿no? Aire fresco, supongo que con ganas ya de que empiece un poco la actividad de MotoGP, pero cuéntanos tú personalmente quién es Santiago Aguilar, nadie lo sabe mejor que tú. Bueno, yo soy de Zaragoza, soy ingeniero industrial, viví y estudié siempre en Zaragoza y cuando acabé la universidad pues tuve que salir a buscar mi trabajo en Barcelona y bueno, soy soy de la casa, soy aragonés, estoy orgulloso de ser aragonés y bueno, pues ahora en Alcañiz, encantado de estar en Alcañiz. Y digamos que vemos tu currículum y siempre has estado, bueno, has estudiado ingeniería industrial, eres ingeniero, también tienes mucha relación con el motor, pero ¿de dónde te viene un poco toda esta pasión a lo mejor por el mundo de motor o el vínculo? Bueno, a mí me gustan las motos mucho desde que era muy pequeño y siempre ha sido por un tema familiar, ¿no? En mi familia siempre nos han gustado mucho las motos y desde pequeñito quería fabricar motos y bueno, pues por eso entré en este mundo de la moto, estuve trabajando en varias empresas dedicadas en el sector y también en competición y de ahí que me viniese esa pasión por la moto. ¿Y si te esperabas a lo mejor en algún momento llegar a ser o a percibir, a dirigir un circuito como motos, a lo mejor a nivel mundial? A ver, desde pequeño mi intención era fabricar motos, diseñar y fabricar motos y un vehículo para llegar a hacer eso era pasar por el campeonato del mundo, entonces siempre me he apoyado en la competición para poder llegar a departamentos de desarrollo, de fabricantes y ese era el objetivo. Lo que pasa es que en el tiempo que estuve buscándome la vida fuera de Aragón con el sector de la moto, pues aquí se lanzó una iniciativa que era la construcción de un circuito de velocidad. En Aragón no había fabricantes de motos, por lo que tuve que salir fuera, pero desde que se empezó a crear la iniciativa de Motorland a partir del antiguo circuito de Guadalope y se empezó a pensar en el proyecto y en tirarlo adelante, vamos, para mí era un sueño, para mí era increíble que eso existiese. Y bueno, ahora no es que esté sorprendido, es que habría soñado con dirigir el circuito de Motorland y ahora estoy aquí. Ahora que estás aquí dirigiéndolo, por ejemplo, supongo que será para ti un reto también, ilusionado, pero supongo que no vendrás solo tampoco, no sé, el equipo que te rodea o el equipo que te has encontrado aquí, ¿qué tal? A ver, como aragones y como ingeniero es un reto y el puesto y el reto me encanta, por encima de temas económicos o de responsabilidades económicas. La manera de llegar aquí a través de un proceso de selección en muy poco tiempo y sin haber podido compartir trabajo con el anterior gerente me creaba una dificultad, pero desde el primer día que he entrado me he encontrado un equipo de trabajo con mucha experiencia. Cada departamento hay unos responsables que tienen esto muy por la mano, llevan haciéndolo muchos años y además de una manera muy seria. Y desde el primer momento lo que me he encontrado es colaboración de todos, desde los responsables de departamento hasta el último trabajador me he encontrado gente muy implicada con el proyecto, gente que se ve que no trabaja por, no es un trabajo para ellos normal, ellos están trabajando en el circuito de Motorland y lo llevan dentro y han luchado mucho durante estos años para hacer que funcionase. El hecho de cambiar de gerente no significa que su trabajo cambie, al revés, les da más fuerza y les da más ganas para implicar al nuevo gerente en el trabajo y es lo que yo estoy viendo, que tiran mucho de mí y además me empujan y me explican y me enseñan todos para que mi trabajo de coordinación pueda ser efectivo y eso es lo que me he encontrado, gente muy colaboradora. Luego por ejemplo hablabas antes del circuito de Guadalope, lo importante que ha sido para la ciudad de Alcañiz, también dicen que los alcañizanos y muchos bajaragoneses, pues que al final les corre como gasolina en la sangre. No sé qué tipo de ciudad te has encontrado, si realmente se transmite eso o lo has notado. Yo desde pequeño conocí a Alcañiz y sabía que había carreras de coches en Alcañiz y además un circuito urbano impresionante con un montón de carreras con mucha gente porque Alcañiz se ponía hasta arriba, el circuito de Guadaloupe con mucha gente y yo solo he vivido de pequeño y además carreras que se veían también en la tele y en una ciudad como Alcañiz que es pequeña, que además conocía y que visitaba y no llegó ahora nuevo Alcañiz y no conocía lo que era. Verlo ahora y sentir, es histórico, o sea, Motorland puede ser muy grande y puede ser nuevo, pero Motorland es consecuencia del circuito de Guadalope. No habría Motorland si no hubiese habido Guadaloupe y no habría circuito y estaría funcionando como está funcionando si la gente no tuviese la pasión y la entrega que ha tenido durante todos estos años, gente que venía del antiguo circuito de Guadaloupe. Igual que la gente, los jóvenes, los mayores, todos. Por supuesto que conozco la importancia del circuito de Guadaloupe en el circuito de Alcañiz, en el circuito de Motorland. Por ejemplo, llevas tres meses en lo que es el cargo y ahora llega al Mundial de MotoGP, que sin duda es la fecha o el evento estrella de lo que es Motorland. ¿Cómo se están viviendo esta semana y supongo que la anterior en todo el tema de abrir la organización, estructurar todo el trabajo? El campeonato del mundo de MotoGP no es bien, ahora llega a MotoGP. Es el octavo gran premio y he estado en todos los grandes premios anteriores aquí en Motorland trabajando como ingeniero en equipos del campeonato del mundo. He hecho más de 100 carreras en el campeonato del mundo y sé lo que es una carrera del campeonato del mundo desde dentro de un equipo, dirigiendo un equipo técnico, trabajando para que un piloto vaya rápido. Pero ahora, trabajando en Motorland como director del circuito, ahora esto es un tema organizativo. Durante estos dos últimos meses, parecía que debía haber una adaptación, pero no ha habido adaptación. Ha sido un subirte al carro y correr con los demás para llegar a tener el gran premio bien organizado. Ahora estamos en la última semana. La verdad que me siento muy reconfortado de toda la gente que está colaborando con nosotros, no solamente el equipo de trabajo de aquí, sino las instituciones y los cuerpos de seguridad del Estado, la Junta de Seguridad, hay mucha gente implicada. Ahora estamos en la última semana. ¿Qué me preocupa ahora? Que todo salga como los años anteriores, que ha salido muy bien. Que todo esté organizado, que es para lo que hemos trabajado y que todo vaya según el guión, que ya está hecho. Pero hay una cosa también importante en esta última semana, hay que pegar un empujón para la venta de entradas. Tiene que venir la gente a ver la carrera. Eso es muy importante, no para el circuito o para el éxito del gran premio, sino para el Cañiz, para la comarca, para la provincia de Teruel y para la comunidad autónoma. Esto hay que pegarle un empujón en la última semana. Y luego, por ejemplo, ahora que estás ya metido de lleno y sabes un poco cómo es el meollo de organizar toda esta locura, por así decirlo, de lo que es el mundial, ¿qué es lo más complicado a lo mejor a la hora de que te venga tanta gente de tantos países diferentes? Para mí, en sí, el trabajo no es complicado. Lo que tiene que ocurrir, lo que tiene que, lo realmente importante, no es que sea complicado, lo que sí es realmente importante es la coordinación de toda la gente implicada. El organizador, las zonas de público, el tema deportivo, toda la parte de reglamentos, federaciones, DORNA, la homologación del circuito, las obras que hay que hacer, no hay una cosa complicada. Es que todo el conjunto, todo el barco vaya para adelante y la coordinación de todos esos diferentes departamentos y todas esas diferentes instituciones y todas esas fases del proyecto hasta llegar a la celebración en el fin de semana se desarrollen correctamente y bien coordinadas. Un poco, bueno, no es lo más complicado, pero sí donde más énfasis ha habido que poner es en la comunicación entre todos estos estamentos para que el Gran Premio llegue a buen puerto. Realmente eres tú, o sea, te figuras esa, ¿no? Al final encargado de que todo coordine, de que todo salga bien. Yo voy de la mano de todos. A mí todos me llevan de la mano y me van explicando, pero al final lo que estoy haciendo es simplemente que entre ellos, entre todos los departamentos, entre todas las instituciones no haya problemas de comunicación. Intentar agilizar todo ese, un poco agilizar el mecanismo para que entre unos y otros haya la comunicación correcta en el tiempo, en el tiempo adecuado. Por ejemplo, hablabas antes de tu paso también por lo que fue el Mundial, que estuviste en Onda. ¿De qué crees que te puede servir a lo mejor esa experiencia ahora dirigiendo? Hombre, haber vivido más de 100 grandes premios desde dentro, en todos los países del mundo que ha habido en el circuito, hace que hayas visto muchos grandes premios. Y sabes cómo funciona un Gran Premio desde dentro. Entonces no te pilla de nuevas. No es algo que, ¿qué es esto? Un Gran Premio, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué lío? No, no. O sea, realmente sabes cómo funciona desde dentro. A nivel organizativo tienes que vivirlo. Pero a nivel de cómo funciona mecánicamente por dentro de un Gran Premio lo tengo claro. Y luego, por ejemplo, hablas antes de las entradas, ¿no? De que al final lo que queréis es que venga la mayor gente posible. Al final en eso también está tu trabajo, en que todos los que vengan se lo pasen bien y ya estén muy a gusto. ¿Qué datos a lo mejor manejáis o qué expectación tenéis de cara a lo que es el Gran Premio de este fin de semana? A ver, lo que se está viendo es que la cantidad de gente que viene es también consecuencia de muchos factores. Por un lado está la meteorología, por otro lado están los resultados deportivos, cómo va el Gran Premio. Por otro lado está todo el trabajo de marketing y comunicación que hacen a lo largo del año para que toda la gente sepa que este evento se realiza en este fin de semana. Todo ese trabajo y todas esas acciones que se han llevado adelante tienen como resultado una asistencia, que sabremos al final del Gran Premio cómo ha ido. Pero por los parámetros que se están moviendo, el año pasado fue bueno y este año vamos en la misma dirección. Hasta el último día no se puede saber, porque en esta última semana son muchas las entradas que se venden y es ahora cuando hay que ver. La predicción meteorológica a día de hoy es buena. La deportiva es muy buena porque tenemos a Marc Márquez y a Dovizioso empatados a puntos en la cabeza del campeonato de MotoGP. Luego además hay una categoría de Moto3 y una categoría de Moto2 que son súper emocionantes. Todo eso hay que aprovecharlo y todo eso hay que... son factores que ayudan a que haya una gran asistencia este fin de semana. Por ejemplo, ¿la lesión de Rossi hace dos grandes premios puede afectar de una manera muy negativa? A ver, Rossi es una estrella y además es un piloto, por no decir el más mediático. Y bueno, lo que pasa es que los pilotos tienen que entrenar también fuera de la pista y haciendo enduro se hizo daño. Entonces, bueno, Rossi tiene una lesión muy seria y ahora hay que ver si en principio no viene al campeonato, no viene a la carrera. Pero hasta el último minuto hay que esperar. Si es posible que se suba en buenas condiciones, pues ojalá, ¿no? Pero eso no quita que Maverick Viñales vaya como un tiro, que Márquez esté en el límite todo el tiempo y que tengamos a un Andréa Dovizioso, que es un piloto que siempre ha estado ahí, que tiene una gran experiencia, que es buenísimo, pero nunca ha acabado de destacar en el campeonato del mundo de MotoGP. Ahora está en cabeza y no es por casualidad, no puedes estar por casualidad. Y luego, por otro lado, yo como ingeniero, cuando veo la Ducati en pista y cómo están trabajando el tema de la aerodinámica, cómo se mueve la moto, cómo están, cómo tiran el codo por el suelo. Vamos, Rossi es muy bueno, pero es que hay mucho espectáculo. No solamente Rossi el espectáculo. Ojalá pudiese estar Rossi, ¿no? Pero bueno, todos los demás se parten el cobre. Solo hay que ver qué carreras hay en Moto3. Todos juntos y con décimas de kilómetros, por hora, de kilómetros por hora de diferencia en la recta, vamos, hay espectáculo asegurado. Vuelvo a la otra pregunta que es la que te preguntaba un poco sobre qué expectación esperáis o cuánta gente. Hablabas un poco sobre lo importante al final que es la meteorología, pero también el marketing, ¿no? Digamos que uno de tus proyectos, ideas, objetivos es un poco eso, ¿no? Al final, digamos, conseguir una mayor promoción internacional, también buscar a lo mejor patrocinios para lo que es el gran premio. Y era un poco preguntarte a lo mejor de qué manera lo planteáis o qué estrategias vais a seguir, ¿cuál es un poco vuestro plan? A ver, ahora, yo hace dos meses y medio que he aterrizado. Estoy subiéndome al carro, al carro de lo que había hasta ahora, ¿no? Piensa que en los últimos ocho años se ha hecho un trabajo muy bueno deportivamente para tener un montón de carreras y un montón de carreras espectaculares, ¿no? Ese trabajo deportivo ha dado fruto y lo estáis viendo, ¿no? En un calendario lleno de actividades. Ahora viene una fase, entiendo, de consolidación, ¿no? De esta parte deportiva que se ha hecho muy bien, se ha gestionado muy bien en los últimos años, pues ahora viene una fase de consolidación de estos eventos. Y por otro lado, hay que desarrollar un plan estratégico de cara a los próximos años para poder dar un paso más con Motorland, ¿no? Y en eso no sé en lo que estamos trabajando ahora, porque una cosa es el gran premio y otra cosa es la estrategia para los próximos años. Por supuesto, estamos trabajando en ello. Las líneas fundamentales de la estrategia, bueno, necesito un poco más de tiempo para poder tratarlas individualmente. Y luego hablábamos de eso, ¿no? Que MotoGP es sin duda el evento estrella, pero no se lo da a lo mejor de lo que es el mundo del motociclismo, ¿no? Sino ya del mundo del motor junto con la Fórmula 1. Pero digamos que cuando viene aquí la Superbike o las World Series, es complicado atraer a tanta gente que en el Mundial de MotoGP, porque está claro que es el Mundial y es lo que más llega. Pero no sé si manejáis algunas fórmulas diferentes de las de los últimos años o manejas, tienes alguna nueva idea para intentar que todavía venga más gente. A ver, los eventos deportivos que se han realizado hasta ahora son correctos. Cada uno tiene su posición dentro del espectáculo, ¿no? El Campeonato del Mundo de MotoGP tiene una repercusión diferente a la que tienen otros campeonatos. Si me hablas de otros campeonatos fuertes como son aquí el evento del Mundial de Superbikes y el evento de la World Series, el objetivo es un poquito diferente al de MotoGP. El de MotoGP es el espectáculo puro, el motor que tira de Motorland a lo largo del año. Pero espectáculos como el Superbike, el Campeonato del Mundo de Superbikes o las World Series, en el caso del Superbike, es otro tipo de aficionado. Es el aficionado a las motos de carreras. Es un aficionado, a lo mejor no va tanto al espectáculo del piloto, va al espectáculo de ver motos derivadas de serie que están corriendo en pista, motos como las que tienen ellos. Entonces el público no es tan cuantioso, pero sí que es diferente. Y a ese público también hay que darle su espacio. Y el Campeonato del Mundo de Superbikes es una prueba muy bonita, con mucha historia y donde se ven unas motos que no son el prototipo top, como la Fórmula 1 o como el MotoGP. Son motos derivadas de calle que tienen un aliciente diferente. En el caso de las World Series, es como una jornada de puertas abiertas. Las World Series es un espectáculo de coches que tienen cabida en el Motorland. Tiene que haber un evento de relevancia mundial enfocado a los coches, donde corras con los coches. Pero también no hay que olvidar que es un evento también dedicado a las familias. Hace falta que venga la gente, en este caso de muchas ciudades, pero también de la comarca, de la provincia, de Teruel, de Zaragoza. Y que sea un día donde pueden venir las familias completas, padres e hijos, y haya actividades relacionadas con eso. Entonces, yo creo que en las World Series hay que dar un pasito más con el tema de la actividad enfocada a la familia. Queremos que vengan las familias y es eso, como te digo, una jornada de puertas abiertas. Que se puede vivir desde dentro lo que son las carreras. En MotoGP esto es casi imposible. Con las Superbikes es más complicado, porque al final es un mundial, hay pilotos que son buenísimos, muchos han pasado por el mundial. Pero incluso este fin de semana la carrera que hicieron en Portugal también se veía poca gente en las gradas. No sé si es un diamante a lo mejor que falta por pulir. Es que el Superbike te da una cosa que no te da el campeonato del mundo de MotoGP. En MotoGP puedes venir a verlo en las gradas, pero es que en el Superbike puedes acceder al paddock. O sea, ves los camiones, ves los pilotos, los tratas de cerca, ves las motos. Y es un espectáculo más enfocado al interior del circuito. Entonces, a lo mejor no tiene la repercusión en público en gradas, que podría haber de 100.000 visitantes en un fin de semana. Pero hay una parte muy importante que puede vivir el espectáculo desde dentro, desde el paddock. Y eso es lo que tiene que ver la gente. Que puedes venir al Superbike, que tiene un nivel muy alto a nivel de espectáculo, pero que lo puedes ver desde dentro. Y eso es la importancia del Superbike. Por eso tenemos el Superbike y por eso es un producto diferente al MotoGP. No hay que compararlo. Son dos productos totalmente distintos. Y luego digamos que la sociedad altanizana realmente se entiende con el motor. Antes con el circuito, ahora con Motorland. Aún así hay pequeños colectivos o gente que opina o a lo mejor no está muy a favor con Motorland. Incluso algunas instituciones o organizaciones políticas y diferentes asociaciones. No sé cómo a lo mejor se les podría convencer de que realmente Motorland vale la pena, de que se hacen cosas aquí. Quizás también falta un poco que la gente se acabe de enterar de todas las cosas que se hacen aquí. A ver, en Motorland hay un calendario de 32 pruebas deportivas a lo largo del año. Son muchas pruebas y son jornadas abiertas para que la gente venga a ver el circuito. Yo, como te decía antes, para mí Motorland sin el circuito de Guadalope y sin Alcañiz no tiene sentido. Es una consecuencia de todo aquello. Yo sí que veo a la gente implicada. Yo veo muchos, bueno, la gran mayoría de los oficiales que trabajan en Motorland son de Alcañiz. Muchos de los dirigentes del circuito de Guadalope que trabajaban entonces en las carreras son los que ahora defienden Motorland y las actividades que hay en Motorland. Y luego, no hay duda, o sea, Motorland tiene que ser motor de la comarca y de Alcañiz. Y creo que lo está siendo porque cada vez que se celebra un evento aquí y hay una actividad aquí, se tiene que ver referendada en Alcañiz. No sé si, como dices, hay gente molesta, pero entiendo que tenemos que conseguir que Alcañiz y que Motorland sea uno porque el interés es común, es el mismo. Si hay mucha gente implicada de Alcañiz y que está muy contenta, si hay gente que no está contenta hay que escucharle también y hay que ver cómo implicarles, claro que sí. Antes hablabas un poco o hablábamos de tus líneas generales, tus objetivos. Uno es promocionar, digamos, lo que es el circuito un poco más a nivel internacional y otro precisamente es un poco agilizar lo que es la actividad en Tecnopark. No sé a lo mejor cómo se pretende hacer o qué líneas maestras a lo mejor hay para intentar potenciarlo y agilizar. A ver, Tecnopark es un parque tecnológico donde tienen que instalarse empresas que generen empleo. No nos olvidemos que una de las causas principales de que Motorland esté aquí en Alcañiz es también que sirva para agilizar, para que realmente se creen puestos de trabajo. Vamos a ver, hay despoblación en la provincia de Teruel, hay gente que se va de la comunidad de Aragón y lo que queremos es atraer a la gente a trabajar aquí. O sea, la única manera de atraer público y atraer personas a vivir en Alcañiz, la comarca y en la provincia es dándoles un empleo. Y el empleo solo puede llegar si hay empresas que trabajen aquí que generen ese empleo. Vamos a trabajar. Motorland tiene que ser un vehículo para conseguir que haya más empresas en Tecnopark. Y estamos viendo la forma de hacerlo. Hay que estudiar la estrategia y hay que ver las maneras. Pero por supuesto que todo lo que esté en mi mano y lo que esté en mano de Motorland para que Tecnopark haya instalaciones de empresas, que generen puestos de trabajo y haya empadronamientos en Alcañiz, vamos a trabajar a fondo en ello, por supuesto. Es uno de los objetivos. Digamos que es como un tándem perfecto y que se tiene que entender, ¿no? Sí, porque si Motorland apoya a Tecnopark y hay empresas en Tecnopark, va a haber empresas que necesiten de los servicios de Motorland y de las pistas de Motorland. O sea, es que va todo junto, es lo que te hablaba. Tecnopark, Motorland, Alcañiz, generar empleo, vamos, objetivo número uno. Digamos que en el anterior Consejo de Administración se barajó un poco la posibilidad a lo mejor de rebajar lo que son las tarifas dentro del circuito para esas empresas. ¿Sería línea a seguir o no? Porque sí que hubo a lo mejor un poco de conflicto por al final todos los test privados o pruebas privadas que hay en el circuito de Motorland. No, no hay conflicto. Está claro que si hay empresas que se instalan en el parque tecnológico Tecnopark de Motorland Aragón, tienen que tener facilidades para llegar al circuito. ¿Qué sentido tiene estar en Tecnopark si no tienes facilidad para utilizar las instalaciones? Podríamos estar en otra ciudad, ¿no? Es que tiene que haber una sinergia y va a haber varias acciones por las que se va a intentar llegar a que las empresas tengan facilidades y posibilidades. Por supuesto, el tema de las tarifas que comentabas, las tarifas son las que son, no hay una reducción de tarifas. Lo que sí habrá será posibilidad de ayudar a las empresas que estén en Tecnopark a que tengan más facilidad de acceso. Y si eso pasa porque las tarifas puedan colaborar y pueda haber unos convenios y unas sinergias y un cambio de cromos, para poder tirar adelante tanto Motorland como Tecnopark, lo va a haber. Por supuesto que hay que ver niveles de ocupación, días de ocupación, tipo de clientes, al final tienes un producto y hay que venderlo. Y los precios, pues hay temporadas altas, hay temporadas bajas, hay tipos de clientes, hay sobre todo utilización de la pista, cuántos días vas a utilizar la pista. Hay que estudiar las fórmulas y esa es una de ellas. Pero, no, no, conflicto no hay. Todos tenemos muy claro cuál es el objetivo. Es que haya empresas y haya trabajo. Hablábamos antes de tu vinculación con el mundo del motor, con Honda, cuando estuviste también en el Mundial. Y precisamente en Tecnopark ya lo conoces, ya estuviste trabajando para el MEF, todo lo que es Motor Student. También, ¿cómo te puede ayudar, digamos, esa experiencia ahora que estás en el circuito de Motorland? A lo mejor para, no sé si decir cosas que se podían mejorar o incluso proponer nuevas cosas, ideas. A ver, como te digo, ha habido una etapa de consolidación deportiva de Motorland y ha habido mucho trabajo en la línea de industria. Pero yo he participado en el proyecto de Motorland desde el inicio colaborando con la Universidad de Zaragoza. Yo estaba trabajando en el Campeonato del Mundo de Motociclismo y me llamaron desde la Universidad de Zaragoza para colaborar en acciones como fue la creación. La fundación inicialmente se hablaba de una asociación, finalmente fue una fundación, la Fundación Moto Engineering. Por aquel entonces colaboraba con la Universidad de Zaragoza para la creación de esa fundación, donde hubo unos patronos que han hecho que esa fundación vaya para adelante y a lo largo de los años se ha consolidado esa fundación. Yo participé con la universidad en la generación, en por qué, cuál era el objetivo de aquella fundación. Por supuesto, seguí el proyecto de Tecnopark porque además he trabajado en empresas que han estado relacionadas con la posibilidad de instalarse en Tecnopark. Han pasado unos años muy difíciles. Desde finales del 2007, desde el 2008 hasta ahora, la crisis económica ha sido muy dura y ha sido muy difícil atraer empresas al Tecnopark. Pero yo también estuve trabajando en empresas que tenían posibilidad de instalarse en el Tecnopark. Empresas de nueva creación con muy pocos recursos. Pero también viví lo que fue la creación del Two Wheels Center, los primeros layout, los centros de los laboratorios a través de la universidad y participé en todo aquello. Y por supuesto, en la creación de Moto Student. Para mí es un proyecto que colaboré en sus inicios y ver que ahora hay más de 75 equipos de 75 universidades diferentes implicadas en Moto Student, para mí es increíble. Digamos que también son un poco líneas a seguir. También estuvo aquí la Universidad de Zaragoza, se ha abarajado la posibilidad también de crear a lo mejor un FP que podría estar aquí. Digamos que la educación, la formación también puede ser una manera de salida para Tecnopark. Ojalá, ojalá. Es que el proyecto solamente tiene sentido si integramos todo. Si integramos cultura, espectáculo, deporte, industria, por supuesto, ojalá podamos llegar a eso. Bueno, pues nada Santiago, muchas gracias por atendernos y si quieres encontrar alguna cosilla más. Sí, una más. Que el domingo hay un gran premio y que es responsabilidad de todos venir a disfrutar de este gran premio. Que también por temas de seguridad, en los accesos habrá controles y es posible que se generen algunas inconveniencias. Pero que es por ayudar a la gente a que haya más seguridad en el evento. Que seamos pacientes, que sepamos que es por el bien de todos y que sobre todo, sobre todo de la provincia de Teruel, de la provincia de Zaragoza y de la provincia de Huesca, que venga la gente a Motorland, que estamos aquí por ellos y que nos encantaría que abarrotasen el circuito y que vengan las familias a ver las carreras. Eso sí que es importante. Que todo el esfuerzo que lleva a crear esto y hacer que funcione, que solo tiene una razón y es que podamos disfrutarlo todos. Eso es lo que quiero, que vengan todos a ver el gran premio. Pues nada, perfecto. Muchas gracias y que salga todo perfecto. A vosotros, gracias. Gracias. Gracias.